¿Qué es la cosmogénesis? ¿Qué es la cosmogénesis? La cosmogénesis del mundo del cosmos, de los minerales, está todavía hoy siendo una maravilla de eclosión, cuando ya ha dado de sí lo mejor, pero siguen todavía las ramas laterales dando de sí sus frutos. Han dado el fruto mejor que es el animal, o todavía el vegetal. Este vegetal también da infinidad de posibilidades laterales, pero ha dado de sí lo mejor en el mundo animal, que está dando sus posibilidades todavía vegetando, evidentemente, sobre el vegetal y vegetando sobre el mineral. Alfa, que tenía tantas cosas dentro, como vamos descubriendo, cuando llega aquí, otra vez dice, no era esto exactamente, vuelve a concentrar sus fuerzas, hasta que las concentra en otro punto, también vertical. En este momento, súper concentrada las fuerzas del animal, vuelve a estallar el mundo y da la antropogénesis, o noogénesis, es igual, antropos es el hombre, en griego, inus o nos, es el pensamiento. Noogénesis, noogénesis, es el engendro del pensamiento. Bueno, así, notemos bien que este es el hombre, por tanto, si aquí ponemos biogénesis, o si queremos poner aquí la botánica, es lo mismo, una parte de la biogénesis, aquí tendríamos la zoología. Aquí, en cambio, hay que poner una línea otra vez, pero esta es diferente de estas otras. Hay una línea, no que rompa la evolución, sino que rompe lo que llamamos reinos de la naturaleza. No lo rompe, sino que señala su división, aunque la frontera no se puede señalar. La frontera de la vida es muy difícil de señalar, y como todo el mundo sabe, esta frontera, por ejemplo, entre la planta y el animal, todavía hoy es insegura. Las algas son animales, son plantas, las bacterias, estamos en un momento en que el hombre mismo no sabe precisar. Por eso, si la frontera es tan móvil y tan insegura, que estos reinos tienen una cierta osmosis uno con el otro. Así que tenemos la cosmogénesis en evolución de millones de años, que después de desplegar una increíble fuerza de experiencias, al fin repliega las velas, las concentra en un punto, la concentración es de tal categoría que estalla, y estalla en un mundo nuevo. Aquí hay siempre una emergencia. Esta palabra no es de Taylor, no la habían inventado todavía. Hoy sí, ya se ha inventado, ya la he dicho algunas veces, y la repito quizá por última vez para que quede. Emergencia significa que en un momento dado de una evolución o de un estudio, a veces puede ser artificial, la emergencia, como con el ejemplo que les diré, quizá les dije otro día, la emergencia significa que de un conjunto de situaciones dadas, combinadas de una forma especial, puede resultar una resultante, perdón, la redundancia, puede resultar una resultante que sea de categoría y cualidades totalmente diferentes de cada uno y todos los componentes. Esa es emergencia. Toda la antropología de hoy habla de emergencias porque la emergencia es una constante, aparece siempre. Les puse el ejemplo, repito, para que ellos no lo recuerden, del avión, del jumbo, por ejemplo, en un camión. Usted desmonta un jumbo y lo pone pieza por pieza en un camión, ninguna de las piezas vuela, no pueden volar, no pueden volar. Un jumbo en un camión no vuela, evidentemente, por piezas. Usted coge las piezas, las mismas que están en el camión, las coloca como toca, las monta un ingeniero aeronáutico, como toca. El avión vuela. Cada una de las piezas vuelan. Un tornillo no puede volar, pero el tornillo en un 747 vuela el tornillo. No solo vuela, hace volar. Y un motor no vuela. Pero en un avión, vuela el motor y hace volar el avión. Y un trozo de hierro o de aluminio no vuela, pero colocado como toca, vuela. Esto quiere decir que todas las piezas de un jumbo puestas en un camión son 70 toneladas de hierro. Montadas como toca, están en emergencia, hacen lo que ninguna de las piezas, ni todas juntas en el camión pueden hacer, y es volar. Y aquí que el volar en un avión es una emergencia sobre todas sus piezas. No hay ni una sola pieza de un avión que sola volara. Y juntas vuelan. Una emergencia. Bueno, pues aquí son emergencias. Entonces, el mundo mineral, la cosmogénesis, da infinitas posibilidades en su mundo, a su nivel. Pero, una vez que se conjuga de una forma especialísima, que ha necesitado, noten que el tiempo aquí es indispensable, millones de años, y se ha concentrado, esa concentración se amasa de tal manera que al abrirse otra vez, se abre en emergencia y produce el vegetal. Que el mineral no es vegetal. Por lo tanto, lo que sale de ahí, no se puede reducir a ninguno de los elementos de aquí abajo. Lo mismo pasa con el vegetal hacia el animal. Una vez que el vegetal, después de miles de millones de años de experiencias, e intentando infinitos caminos que no pasan, o que pasan, al final ha concentrado sus fuerzas, la concentración se ha ido de tal categoría que al estallar, ha dado así otra emergencia, que es el mundo animal. Y el mundo animal, después de millones de años de experiencia, ha vuelto a concentrarse, ha dado así, en un crisol, una combinación especial, donde el animal ha estallado en pensante, la noogénesis o la antropogénesis, que no había, que no estaba aquí. El animal lo piensa, la emergencia piensa. El vegetal no se mueve ni subsiste como viviente que se mueva, el animal sí se mueve y siente. El mineral no siente ni se mueve y el vegetal, por encima de él sí, hay una emergencia cada vez. Estas emergencias fueron las que despistaron a mucho historiador de antes, porque, claro, hacían reinos diferentes. El mundo mineral, que no tiene que ver con el vegetal. El vegetal, que no tiene que ver con el animal. Y así, esta línea, por no entender la emergencia, pues se separa. No se puede reducir, ¿cuántas veces se dijo? Prácticamente hasta hoy. No se puede decir de ninguna forma que el animal proceda del vegetal. No se puede. ¿Por qué? Porque el animal tiene cualidades que no existen de ninguna forma en el vegetal. Es una emergencia. Es como si tú, al ver un avión en un camión, dijeras, ninguna de estas piezas puede volar. Y es verdad. Pero las colocas como tocas y volarán todas. Es una emergencia. Pero aunque hay combinaciones especialísimas que se pueden dar de forma que produzcan emergencia, una emergencia que da un resultado que no se contiene en ninguno de los elementos anteriores. Ni se podía predecir de forma de los elementos anteriores. Desde el mineral no puedes predecir el vegetal. Hoy lo decimos a posteriori, porque bajamos de aquí para abajo. Y tampoco desde el vegetal se puede predecir el animal. Y menos del animal se puede predecir el ser pensante, que es el hombre. Pero lo hemos terminado. Ahora tenemos un momento especial, y es que esta línea señala una emergencia especial, porque, dice Keillard, a partir de aquí, esto es día. Esto es el día. Y a partir de aquí para abajo, esto es la noche. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que alfa, notar que es alfa la que hace todo esto, alfa, entiendo lo que quieras, un millón de toneladas o una millonésima de micra, o de gramo, lo que quieras llamar, es igual. Una energía como una semilla que contiene en sí, en profecía, todo esto. Alfa, mientras se va desarrollando por aquí abajo, se desarrolla cada vez hacia más perfección, pero siempre en la oscuridad de la noche. Digamos que este es el nivel de la tierra, y que estas son las raíces de una planta que sacará por primera vez su tallito al sol aquí fuera, aquí arriba. Este es el día y esta es la noche. O esto es el subsuelo, la noche de la tierra, el subterráneo, y esto ya es el sol, el oxígeno de fuera. Alfa, en la noche de los siglos, sin saber a dónde iba, a ciegas, por tanto, en la oscuridad del subsuelo, durante miles de millones de años, fue tanteando camino, pero a ciegas. Tanteando camino y da el mineral. Tanteando más caminos, da por emergencia el vegetal. Tanteando más caminos, da por emergencia el animal. Tanteando más caminos, da por emergencia el hombre, el pensamiento. Aquí alfa, por primera vez, es consciente. Por eso la llamamos día. Aquí por primera vez, alfa sabe quién es. Por aquí todavía no lo sabe. Con lo cual decimos una cosa inmensa. Todas las cosas creadas en el hombre saben quién son. Antes no. Aquí sí que hay responsabilidad del hombre, aun cuando no sea tan guapo como decíamos a veces, como he negado, aquí sí que está la responsabilidad. Por eso Teilhard decía tantas veces, y hoy dicen los alemanes existencialistas copiándole las cosas, todo esto, que es un esfuerzo, como ven, un esfuerzo de eclosión, que cada vez estalla y descontenta, ¿no? Estalla y descontenta, se repliega. Vuelve a intentar un estallido inmenso, descontenta, se repliega. Otro estallido, se repliega. Hasta que llega aquí, y aquí, después veremos lo que pasa aquí. En este momento sobrepasa la línea de la tierra y entra en la luz. Hasta aquí era oscuridad. Alfa, a tientas en la oscuridad de los siglos, intentaba caminos. Pero nos preguntaremos, ¿y qué buscaba Alfa?